Inventario 16 BEA2100 corresponde a una camioneta Toyota Willux modelo 2006, color morado, presenta daño en la parte frontal. Alcanzamos a ver la parte frontal, se encuentra desarmada, su marco radiador se encuentra totalmente dañado, totalmente doblado. Su chasis de la parte frontal, totalmente doblado también, se encuentra dañado, no cuenta con sus faros delanteros ni con la fascia, posiblemente se encuentren dañados, tampoco cuenta con su parrilla. Alcanzamos a ver su cofre, totalmente doblado y descuadrado. Pasamos a la parte del motor. No cuenta con su radiador y condensador, posiblemente dañado, su ventilador se encuentra roto. Alcanzamos a ver su batería, su carga de fusibles. Cuenta con aceite de motor, nivel correcto, el aceite se encuentra demasiado sucio, se encuentra demasiado quemado su aceite de motor. Pasamos a su costado izquierdo, cuenta con rines placasero, los rines se encuentran ligeramente doblados, las llantas del lado izquierdo, un 40% de vida, la salpicadera doblada, el parabrisas no se encuentra estrellado, las puertas del lado izquierdo ligeramente rayadas, su espejo lateral izquierdo completo. Pasamos al interior, vestiduras de tela, color gris, ligeramente sucias, el volante original desgastado, el vehículo es estándar, no cuenta con módulo de estéreo. En el interior cuenta con su portafiltro de aire, se encuentra roto, todo el interior se encuentra sucio. Interior trasero, las vestiduras se encuentran sucias, cuenta con sus tapetes de la parte trasera. En el interior de la caja, alcanzamos a ver el radiador y condensador totalmente dañados, cuenta con un depósito dañados, varias tolvas se encuentran dañadas, su fascia totalmente deshecha, cuenta con sus faros, se encuentran sueltos y rotos. La calavera izquierda rota, su defensa presenta varias abolladuras del lado derecho, tapa cajuela, ligeros rayones. Parte baja, cuenta con llanta de refacción, la calavera derecha rota, el faldón derecho se encuentra doblado y abollado, las llantas del lado derecho un 50% de vida, los rines tallados, ligeramente doblados, las puertas se encuentran ligeramente rayadas, no cuenta con el espejo lateral derecho, su salpicadera se encuentra doblada y tallada. ¡Gracias! ¡Gracias!